aquí por subirme a un gandam según a la una va a transformarse en algo pero a ver qué tal a la mierda, llevamos caliño y ahora vamos a ver ¿Cuál es el eje de la base para la lucha? ¿Cuál es el eje de la base? ¡No! 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 ¡Oh, la nena! ¡Oh, suja! ¡Oh, la nena! Estuvo buena, pero... ¡Ay, se me hubiese, se me hubiese! ¡Estamos viendo, estamos viendo! ¿O hay que Heroes? ¡Poderadores! ¡Sí! ¡Wow, Gosh way! ¡Ah, like to shoulder! ¡Oh! ¡Oh, chame la cara! ¡Apulomón! ¡La pond vården! ¡Mujer NE!